El gran Marcelo en Parmal, les contaré algo de historia En honor a la verdad, muy larga es su traidor Nació allá en la capital, de esta nación profesora Si el carnal tiene tamaños, es por su base de experiencia Por el corredir de los años, se quiso armar de pasión Después de subir esta años, hoy busca la presidencia Música Música Música